cómo pintar un coche en gta 5 si quieres pintar un coche es muy sencillo simplemente tienes que ir a un taller vale el taller supongo que sabrás cuál es vale en el mapa te lo enseño por si estás empezando y no sabes cuál es por ejemplo estos son los talleres donde puedes tunear y ahora simplemente tienes que irte a la puerta puedes ver se abre y entramos ahora cuando estés aquí dentro tienes que elegir la siguiente opción que es la de pintura le daremos a pintura tienes para elegir por ejemplo color principal vamos a ponerle tampoco me gusta que sea tan llamativo que ponerle uno mate pero bueno simplemente para el ejemplo para no hacerte el vídeo muy largo vamos a ponerlo en negro mate vale le das y como puedes ver ya me han quitado el dinero y así sería luego simplemente le da el círculo para salir y ya está y así es como puedes pintar un coche en gta 5 espero que te haya servido el vídeo si es así te veo en la siguiente hasta luego